I don't want a lot for Christmas, there is just one thing I need Don't care about the present Un momentante es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? A ti solo importa nuestro amor Te quiero amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor Te quiero amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh 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 Prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en ti, ni en el corazón Oh, oh, baby, amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Yo no creo en la euforidad, los mismos los dos queremos, ella siempre me dice que si nunca que no, a doscientas niñas nos vamos siempre, no